Aquí hago un ensayo y de verdad muy contento de escuchar nuestra música venezolana. Julia, el apellido de verdad se nos hace un poquito complejo, pero ¿cómo es el apellido? Para que la gente de Venezuela y del mundo... Es Willeitner. Bueno, nos viene de Alemania y el maestro Danilo Cavaluz, un gran músico chileno, tienen un dúo y yo soy el intrépito hoy, el que está disfrutando mucho de este encuentro con ellos dos y seguro que será por mucho rato. De verdad, gracias. Gracias por la música y gracias por la belleza. De verdad que hacía falta. Este es El Diablo Suelto. ¿Hacemos? Un gusto, vaya, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!